¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos bien con un nuevo video y esta vez, sí, como están viendo en el título, vamos a hablar sobre un desafío de esta semana, que es el de bailar sobre la torre de agua, bailar sobre la torre del guardián y bailar sobre la torre de aviación. Entonces, sin más, antes de que vean el video, les pido por favor que si les gusta esta información y les está sirviendo, se suscriban, compartan este video, le den like y comenten sus dudas que se les estaré resolviendo aquí por abajo en los comentarios, así es que sin más, me despido, espero que les guste el video, que les sea de utilidad y adiós, dentro video. A ver, el primer desafío es agarrar, bueno, bailar, en una torre de agua. La torre de agua es esta que está aquí, como ustedes están viendo, en Ciudad Comercio, es esta que está aquí, aquí arriba, de hecho, a ver, dejen agarrar materiales para ir arriba, es esta, justamente esta, aquí donde sale este cofre, aquí es donde está este, donde debes de bailar, justamente aquí. Así es que, ahí bailan y harán el primer desafío, que es lo de ir y bailar sobre una torre de agua. Aquí está la ubicación, así es que vamos con la siguiente. A ver, esta es la segunda ubicación, que es de la torre del guardián. Esta, espero que se llame así, no estoy muy 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 seguro, pero es la torre que está, es la segunda torre que te pide. Y esta, como ven, está aquí, este carro, obviamente, ahí no aparece, pero estoy en patio de juegos. Y aquí es donde deben de bailar para conseguir el segundo desafío. Este, en serio, o sea, espero que les sirva, está justamente aquí, aquí, como ustedes están viendo en el mapa, justamente está ahí. Así es que si van y bailan ahí, ahí es donde será. A ver, esta es la tercera ubicación y es la de la torre de aeronáutica, creo que se llama, no sé, no estoy muy seguro, déjenme aquí en los comentarios. Pero, vean, aquí es, esta se encuentra aquí en aeródromo ártico, deben de bailar, como yo lo estaba diciendo en este momento. Y van a poder conseguir la siguiente ubicación, que es la última. También cabe recalcar que si ustedes están haciendo estos desafíos y quieren saber dónde está lo de la estrella, bueno, lo de dónde está la ubicación entre la estatua, el rey coronado, el rey tomate coronado y el árbol rodeado, vayan a mi video que les va a estar apareciendo por aquí, por arriba, que ahí es donde también digo que dónde están estas ubicaciones. Así es que, sin más, yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse, compartan este video a las personas que ustedes saben que les puede servir y... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!